Sé que está muy triste por no ver a Joel y que está molesta por su próximo viaje a Boston. Pero eso es de cerrarse todo el día en el dormitorio. ¡Hala, Peter! Hola, Joel. Y como le decías, señorita Fernanda, aunque sea una fruta, yo... ¡¿Qué?! Tengo una propuesta que te puede interesar. Gracias, Raúl. Pero no. Corre un aire fuerte. ¿Aire? ¿No? El clima está perfecto. ¿P Peter? ¿Me parece? ¿O acabo de ver al horrible niño con cara de pez? ¿Y a ti qué te pasa? Estoy preocupada por Joel, doña Nelly. ¿Cómo se le ocurre irse así? Mi nombre es Ronald Cross. Abogado de la señora Isabela. ¿Podría conversar con usted? ¿Aló? Francesca Margini. Yo conozco tu secreto. ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? Eso se pone bueno, eso se pone caliente. A todos los invito, porque a todos los paisitos. ¡Ajá! No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Madame, ¿le sucede algo? ¿Qué tiene? Entonces, aquí le dejo la demanda de divorcio. Revísela y cuando contacte con su abogado, me llama. Aquí tiene mi tarjeta. Lo acompaño. Hasta luego. Hasta luego. ¡Usted! ¡Ajá! 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 Raúl, estoy hablando en serio No voy a volver a hablar más del tema Y por favor, no vuelvas a buscarme con falsas excusas No son falsas excusas Te puedo dar el trabajo Bueno, pues yo no lo voy a aceptar Ay, señora Nelly, me gustó ¿Sigues llorando por Joel? Sí Yo pensé que lloraba por alguien más ¿Por quién más? Por mi luchito Ya va a cumplir un año que nos dejó Hay que preparar todo para su misa Por supuesto, señora Nelly, claro Sí ¿Qué estás haciendo? A ver Le falta... Le falta todo ¡Grabando! Raúl Perdón, estoy un poco distraído Bueno, cuando el señor se concentre, me llama No te olvides que soy yo el que firma tus cheques Raúl, ¿se puede saber qué te pasa? Ah, no, no, es... Claro Seguro que fuiste a buscar a la mamá de ti Y te volvió a chotear Prefiero no hablar de ese tema, ¿sí? Entonces, fuiste a su casa ¿Y viste a mí? Mr. Troll Mr. Troll Oye, el piano, Joel ¿Lo viste? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sabes? Se cancela la grabación, ¿sí? La voy a mi casa Ey, 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 ey ¿A dónde crees que vas? Voy a ver cómo va la fiesta de mi tío Pepe De ninguna manera, Jaimito ¿Pero por qué, mamá? Hijito, ya van a empezar tus clases Tienes que practicar tu tabla de multiplicación ¡Ya lo sé! Nueve por uno Nueve Nueve por dos Dieciocho Bueno, bueno, igual hay que seguir practicando, Jaimito Ay, mamá Ya lo sé, pues Ay, Pito, me encanta tu barrio ¿Es tan VIP? Bueno, ¿qué te puedo decir? Pepe y yo estamos acostumbrados solo a tener lo mejor Claro, pues, claro, claro Escúchame, pero mucho bla, 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 bla Y nada de esto, salud, pues Salud, pues Salud por nosotros Por nosotros Y porque este sea el inicio de muchas juergas juntos ¡Esa! ¡Esa! ¡Geladita! Sí, temperatura ideal, hermano ¡Qué rico, eh! ¡Perfecta! Te amo, te amo Te amo, te amo ¿Te pasó algo, Nacho? ¡Todo! ¿Qué pasó? Acabo de hablar con el abogado de Isabela. Pero si Peter me dijo que había metido las flores al agua, seguro que todo es culpa de su madre. Seguro que ella le está insistiendo para que se divorcie de una vez. Todo es culpa de esa vieja meticha. Odio a Francesca Maldini. La odio. Pero si tan solo hubiera podido descubrir lo que esconde Francesca, la tendría en mis manos. Y regresar con Isabela sería pan comido. Sí, pues. Qué lástima que no descubrí nada. Sí, pues. Uy, 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 uy. Uy, se acabó la chela, hermano. No, pero eso lo solucionamos en un santiamén. A ver, chicas, a ver, se aportan a la chanchita. A ver, un sencillito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tienen plata? ¿Cómo? ¿Ustedes no se iban a invitar? Bueno, pero las estamos invitando desde la mañana, pues ya es hora que se aporten con alguito, ¿no? Claro, Peña. Ya, suétense bien también, pues, ¿no? No. Es una bromita, pues, un cochineo. ¿Cómo vamos a dejar que una chica está linda no pongan en el billete, por favor? Ay, es muy chulo. 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 Más la de hace un ratito. El viernes, si falta, le pagamos todo. ¿Ya? Gracias, don Gil. Oye, bueno, oye. Gilberto, Gilberto, trae mi escoba. ¿Y para qué mujer? Me voy a despachar de una vez por todas esas forajiras. Tampoco es tan guapo. El chico, el chico ha sufrido mucho. Ese no es pretexto para traer mataclanas a la casa. Escucha, escucha, escucha. Yo creo que esas chicas deberían irse de esta casa. Son una mala influencia para Grace y para Jaimito. A mí me sigue dando pena, Tito. Todavía el muchacho no se sobrepone. Me importa un pepino. Mi casa se respeta. Gilberto, mi escoba. Ay, pero un ratito, un ratito, mujer. ¿Por qué primero no hablas con ellos? Están en la bodega. Sí, yo creo que deberíamos hacer lo que dice don Gilberto. Está bien, vamos. Vamos, la ponemos. Pepe, no puedo olvidarla. No puedo olvidarla. Liliana me ha hecho mucho daño, Pepe. Es increíble. No puedo creerlo. Pero, ¿pero qué se ha creído Isabela? Está loca si piensa que le voy a dar el divorcio. Ay, ese Tony me parece tan lindo. A mí me pareció un poco tonto. Lo dices porque estás picona. Él es súper inteligente y súper dulce. Es solo una opinión. Ay, ¿cómo se llama ese morenito? ¿Cuál? Ese que juega golf. No lo conozco. Ay, resulta que el muy desgraciado le sacó a la vuelta a su mujer con un montón de tipas. Y ella, por supuesto, le pidió el divorcio. Ya sé de quién me hablas. Lo leí en una revista. Dicen que le ha pedido como 300 millones de dólares. Y que lo dejé bien misio por infiel. A los infieles los debería meter a la cárcel. ¿Quién eres? Miguel Ignacio. Ay, Félix. Me parece increíble que mi mamá ya te esté aceptando. Mira, ella se hace, ¿ya? Pero yo creo que ella te tiene cariño. Ahora tienes que seguir ganándotela. Mira, te voy a pasar un dato. A mi mamá le encantan los guarüeros. Con bastante majalulado. Sí. Ya, ya. Ya me tengo que ir. Ya, ya. Pero yo te llamo en la noche para darte las buenas nochecitas, ¿ya? Ya, pues. Chao, chao, chao. ¿Aló? No podía contestarte. Ella está hablando de negocios con un... ¿Por qué? Pues tengo que explicarte todo lo que hago. Por favor. Ya sé que eres mi... Ya, ya. No, no, no. No quise decirte eso. No le pones a llorar. No. Cálmate. Tienes que olvidarte de esa chica, hermano. Olvídate ya. No es fácil, Pepe. No es fácil. Me dejó plantado el día de mi matrimonio. Me rompió el corazón. Me duele, Pepe. Tranquilo, tranquilo. Tienes que sobreponerte. La vida continúa, Tito. Mira, mira. Vamos, vamos. Tómate una chela con la chica que está de arriba. Ya, esas chicas te van a ayudar a olvidar el dolor que llevas dentro. ¿Tú crees? Claro, que es hermano, no, que te conviene. Vamos, son buenas chicas. Te va a ayudar eso. Vamos, vamos. Vamos. Sé que estás ahí, Isabela. Contéstame. Solo quiero que sepas lo que pienso de tu abogaducho. No quiere contestarme. ¿Qué haces ahí mirando la pantalla? Apágalo. Y no me digas que vas a contestar. ¿Y si es algo importante? Nada importante puede salir de ese tipo. Yo voy a contestar y le voy a decir que no estás. No, yo no tengo miedo. ¿Aló? Gordita, ¿cómo estás? Miguel Ignacio, te he dicho más de 20 veces que ya no soy tu gordita. Y yo te he dicho más de 20 veces que siempre lo serás. ¿Qué quieres, Miguel Ignacio? Bueno, primero quería saber cómo estabas tú y los chicos. Yo estoy regia. Y si quieres hablar con los chicos, llámalos a sus celulares. No, no cuelgues. Todavía no he terminado. Solo quería hablar contigo porque me llamó mucho la atención que mandes a tu abogado. No entiendo por qué te sorprende. Isabela, escúchame. ¿No crees que es muy pronto para hablar de divorcio? Nuestro matrimonio todavía puede salvarse. Miguel Ignacio, nuestro matrimonio se murió, se veló y se enterró el día que te encontré besándote con Liliana. Isabela, ya te expliqué lo que sucedió. Mira, ¿no prefieres que vaya en este instante a hablar contigo mejor cara a cara? Lo siento, pero ya tengo planes. En cualquier momento viene Susú, nos vamos a la peluquería y luego nos vamos a la discoteca a bailar. ¿Discoteca? Así es. ¡Oh, oh my! Justo acaba de llegar Susú. ¡Hola, Pinky! ¡Acabo de llegar! ¡Ay, mami, a Pinky acaba de llegar! Te tengo que dejar. ¡Chao! Pinky, te felicito, me dejaste muy bien la situación. ¡Ay! ¡No me siento! ¡Aló! ¡Me colgó! ¡A mí! ¡Pero! ¿Pero qué se ha creído, Isabela? Ah, no. Yo no voy a ser el perdedor en esta historia. No, Isabela. Ya vas a ver. Ay, no sabía que Tito estaba tan mal. Necesita distraerse. Por favor, mujer, que se queden las chicas. Tito, ¿estás bien? Mejor que nunca. Mamá, vamos a estar un ratito más con las chicas. No les molesta, ¿verdad? Pero un ratito, ¿ah? Sí, sí, claro. Permiso, permiso. Alín, papá. Alín, papá. Ah, pobrecito, me da piel. Ojalá que de una vez por todas se olvide la Liliana esa. Ay, recemos porque así sea. Compadre, no hay duda que somos unos maestros, ¿ah? Que nadie se atreva a decir lo contrario. Y ahora seguir cheldeando. Uy, yo. Mira, mira, mira. Mira, todo lo que te ibas a perder es de casados, hermano. De la que me salvé, ¿no? Ay, imagínate. Vamos, vamos, vamos. ¡Llegaron la chela! ¡Llegaron! Ella solo estaba vacilando Y eso mismo está desesperando Habla cosa, vámonos pa'l monto ¿Pero? Su coñac, madame. Madame, ¿me puede decir lo que le aqueja? No. Báilalo, báilalo, gózalo. ¡Ajá! ¿Qué haces? Eh, esperando a Joel. Para variar tiene el celular apagado. Voy a decirle a los fiesteros que la fiesta se acabó. Señora Nelly, no sea así. Acuérdese cómo estaba Tito. No voy a negar que me dio pena el bueno para nada del Tito, pero en esta casa hay reglas que respetar. Yo la acompaño. Seguro que arriba hay varias cosas por recoger. Vamos. Vamos. Ay, doña Nelly, debería dejar que se divierta en un rato más. Tito necesita distraerse. Además, a la chica se le ve bien tranquila. ¿Qué cosa? Ay, pero no ven que mi hijo es una criatura. Cálmate, tía. Nosotros estamos bailando con Jainito. Y encima me dices tía. Supongo que ahora me vas a dar la razón, ¿no? Por supuesto que sí. Ay, mamá, ¿por qué la votaste? Son mis amigas. Pepe, hay que seguirlas. Yo todavía estoy con la fila fuerte. Sí, compadre. Sí, compadre. Es que estás sufriendo mucho por Liliana. ¿Estás sufriendo mucho, no? Yo te voy a hacer olvidar la punta. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Culladita! ¡Ahí estás exagerada! Tú no me hablas, Pepe. Siempre hacías lo mismo con Joel. Lo subías a tus fiestas de la azotea. No, pero escúchame. No quiero escucharte. ¡Familia! ¿Familia? ¿Y a ti qué te pasa? ¿No eras capaz de llamar para decir que estás bien? No, mamá, me olvidé. ¿Pero qué está pasando? ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¿Qué está pasando con los hombres en esta casa? ¡Se están volviendo todos unos idiotas! ¿Qué le pasa? Yo creo que mi mamá se está volviendo como mi abuelita. ¡Pasa, Peter! ¡Mira quién llegó! ¡Mía! ¿Cómo estás? Dime que te quedas en mi casa lo que queda del verano. ¡Me quedo en tu casa lo que queda del verano! ¡Ah, pero me imagino que ya habrás comprado mi regalo! ¡Te vas a morir cuando lo veas! ¡Ay, amiga! ¡Qué lindo tenerte aquí! ¡Ay, te vas a poner más feliz cuando te enteres lo que pasó! ¡No! ¡No! ¿Sí? ¿No me digas que ya estaba...? ¡Sí! ¡Sí, con lucha te marcha! ¡Ay, lo amo, lo amo! Lo único que te puedo decir... ¿Y de recontestable? Hace dos días. ¿Y recién me cuentas? Te lo tenía que decir frente a frente. No podía perderme tu cara. ¡Ay, estoy con el hombre perfecto! ¡Ah, no, 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 no! ¡Un momentito! Aquí, quien está con el hombre perfecto soy yo. Bueno, yo no calificaría a jugar como un ser humano. ¡Vete de mi casa! Bueno, si me voy, no voy a poder contarte cómo me cayó el lucho de moche. Bueno, 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 ¿está bien? Me cuentas, ¿qué te pasa? Ya, mira, ¿cómo pasó? Estamos en nada. ¡Sí, no voy a llevar una noche! ¡Ay, mira, mira! ¡Sí, te lo he hecho! 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 ¡Ay, sí, mejor lo llamo! ¡Ay, ay, ay! Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, la, sol, fa, mi, re, don Vamos a ver si la gárgara de huevo de avestruz hiciera un efecto. Te amo con la cabeza, el corazón y la piel Oye, ¿qué haces ahí hoy, cara de pechón? ¿Tomando un poco de aire? ¿Tomando un poco de aire? Ah, ya. O sea, me asustas, ya. ¿Cómo te fue con Fernanda? No me gustan las zapas. Ay, ya, pues cuéntame, no seas tonto. ¿Y de cuándo es que tú me preguntas por ella? Aunque no lo creas, a mí me pone muy contenta lo de ustedes. ¿Ah, sí? Hermanita, ¿qué quieres? ¿Yo? Nada. ¿Nada? Cara de pichón, Te conozco como si fuera tu hermano mayor. Présame tu teléfono para hacer una llamada. ¿Mi mamá no te compró la zapasa de un celular? Sí, pero no tengo saldo. Ya, pues no seas malo. A ti te lo paga la empresa. Bueno, está bien. Te lo voy a prestar solo porque estoy de muy buen humor. Gracias. Ay, ay, ay. ¿A quién vas a llamar? A una amiga del instituto. ¿A una amiga? ¿Sí? ¿No será? Ah, ricolás, 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 tómame sin piedad, yo te lo pido. Ay, sin medida ni clemencia. ¿Me lo vas a prestar o no? Ah, ya, ya. Au. Ay, súbate. Gracias. Vaya, hermanita. Vaya, súbate. Ya, vete, pues. Tómame sin piedad, ricolás. ¿Aló? Nicolás. ¿Quién es? ¿Reconoces mi voz? No. Soy yo. Grace. ¡Ah, Grace! No, sí, claro que había reconocido tu voz. ¿Por qué serás tan bromista? Te estoy llamando del teléfono de mi hermano, pero no sé si te enteraste que ya tengo celular. Ah, sí, sí, sí. Me diste el número la vez pasada. Ah, verdad. Me había olvidado. Es que se lo he dado a tantas personas que ya ni me acuerdo. Hmm, me imagino. ¿Y qué tal la playa? Bien, bien. Todo bien. Ah, yo también me fui a la playa hoy día. La pasamos muy bonita. Ah, qué chévere. ¿En qué playa estuviste? Ah, cerquita nomás. Agua dulce creo que se llama. Oye, te dejo porque hoy me levanté temprano y mañana tengo que hacer un montón de cosas, ¿sí? Cuídate, Grace. Ay, me dijo cuídate. Eso quiere decir que se preocupa por mí. ¿Y sabes lo que me dijo el muy descarado? Que deberíamos tomar en cuenta nuestro matrimonio, que no deberíamos divorciarnos, que debería regresar a la casa. Y ¿sabes lo que yo le dije? Que de ninguna manera. Mamá, ¿me estás escuchando? Dime. No me estás escuchando nada, mamá. Sí te estoy escuchando, Isabela. Bueno, yo al final le dije que habíamos planificado con mi mejor amiga, la Susu, irnos a la peluquería, ponernos regias, porque estamos divinas, y luego irnos a bailar en la discoteca. Mamá, ¿dónde vas? Estoy cansada, Isabela. Mañana me sigues contando. Ay, pero es que nadie me quiere escuchar. Si quiere, me lo puede contar, amor. No, no te lo quiero contar a ti, chismoso. No. ¿Aló? Recuerda, Francesca, que todos los secretos tarde o temprano salen a la luz. ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me hace esto? No sé de qué secreto habla. Pasa. Justo venía a despertar la madame, que quiere desayunar. Peter, prepara el carro. Nos vamos a Lima. Ya estamos listos para partir. Madame, si no es sin discreción, ¿por qué tanto apuro en ir a Lima? Mamá, ¿es muy temprano para ir al boulevard? No estoy yendo al boulevard. Madame me pidió que la lleve a Lima. ¿A Lima? Alguien tiene que supervisar las obras que se están haciendo en la casa, ¿no? Madame, pero qué falta de confianza. Yo puedo ir a las lomas y verificar cómo van las obras. No es que desconfíe de ti, Peter, pero quiero ver cómo está quedando todo con mis propios ojos. No confío mucho en la gente que recomendó tu ex. Hablando del rey de Roma. Mamá, mira lo que me enseñaron a bailar mis amigas. ¡Sí, pregunto! ¡Por mí no estoy! Hola, Isabela. ¿Francesca? ¿Peter? Hola, Miguel Ignacio. ¡Qué milagro por aquí! Decidí tomarme la mañana libre para venir a visitar a mi familia, Francesca. Gordita, mira lo que te compré. Tus croissants de pollo favoritos. ¡Ay, qué pena porque estoy a dieta! Siento mucho no poder decir que me da gusto verte, Miguel Ignacio. ¡Peter, nos vamos! ¡Sí, Peter, nos vamos! ¿Cómo que nos vamos? Si Miguel Ignacio hubiese avisado que venía, de repente cambiamos los planes. Pero como no lo hizo, nos vamos a Lima. Pero qué falta de confianza. Peter, no te preocupes. Yo las llevo. Peter, nada. Nos estamos yendo a Lima a ver las refacciones que están haciendo en mi casa de las lomas. ¿Nos vamos, chicos? ¿Nos vamos, chicos? Es una pena que tenga que comerse solo su croissant de pollo. La señorita Fernanda está a dieta y al joven Nicolás le cae muy mal la mayonesa. Hasta luego, señor Miguel Ignacio. Mis hijos se van a poner felices cuando me vean. Voy a hacer que este día lo recuerden para toda su vida. ¡Ay, mía! ¡Cuánto se demora! Seguramente está hablando por teléfono con Lucho, Tenochis. ¡Ay, mía! ¡Mía, apúrate! ¿Cómo está mi princesita? ¡Papá! ¿Qué haces aquí? ¿No te alegra verme? ¡Claro que sí! Ya, 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 ya. No diga más y dele un beso a su viejo. ¡Mi princesita! ¿Papá? ¿Qué es acá? ¿Otro que le hace la misma pregunta? Pero mírate cómo estás. Estás hecho un hombre igualito a tu viejo. ¡Ese es mi cachorro, Arancho! ¡Mi princesa y mi cachorro! Los he extrañado, los he extrañado. ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Para, para, 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 Chorro! ¡Ya basta, ya basta, Chorro! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es eso de tratarnos como si fuéramos chibolos? Bueno, no se comporten como tales, pues. Hacer esas fiestitas aquí, Pepe, sabes que está muy mal. Y yo te doy toda la razón. ¿Qué? Se acabaron las fiestas, por lo menos para mí. De ahora en adelante voy a concentrar todas mis energías en una sola mujer. Nunca te puedo olvidar. Tengo que decir... ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? ¿Qué amor puedo encontrar si me sigues para ti? ¿Te sientes bien? Ay, mamá, por favor. Me conoces súper bien. Estoy perfecta. Mis hijos, mis hijos. No saben cómo los he extrañado, muchachos. Sí. Necesitaba sentirme en familia. Nosotros también te hemos extrañado, papá. Sí, un montón. Ah, es bueno saber que aún no lo extrañan. Papi, no quiero hacer el cortanotas acá, ¿no? Pero mis amigos me están esperando para correr tabla y... Y yo ya quedé con mía en ir al boulevard a hacer unas compras. Sí. Muy bien, entonces cancelen todo porque su papi ha venido a quedarse con ustedes todo el día. Ah, lo siento, papi, pero es que estoy entrenando para un campeonato de tabla internacional. Y... Nada, que se divierta, ¿sí? Ya. Y, papá, yo ya quedé con mía en ir a comprar. Además, necesitamos comprar un vestido porque tenemos un luau. La próxima vez que vengas de visita nos avisas, ¿sí? Te quiero. ¡Mía, te espero fuera! ¡Fuera! Muchachos. ¡Muchachos! Y las jatos son grandotas y todas tienen su piscinón. Ah, yo no sé para qué quieren piscina si tienen el mar ahí nomás. Ay, mami, los ricos y famosos siempre tienen piscina en su casa, ¿ya? Y así, muy bien. ¿Acaso no han visto los noticieros? Todas las playas de Lima están contaminadas, pues. ¿Qué contaminadas? Ni qué ocho cuartos. Nosotros vamos a la playa, nos bañamos y acaso nos enfermamos. Esa gente es una ridícula huachaca. Ay, si yo tuviera una casa de playa, también querría una piscina. Uno no sé nadar. No, Charito ya está soñando con ser rica y famosa. ¿Por qué será? Ya, 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 ya. ¿Me van a dejar contar mis aventuras por instrucción o no? Ya, pues, ya. ¿Tienen los carrazos? ¿Nos carrazos? Y del año, tío, del año. Ah, y sin contar los yates, las motos acuáticas. ¿Motos acuáticas? Oye, ¿y ahí hay un lugar para alquilarlas, tío? Por si alguna vez te hago la tabla y fácil. Eh, Barrabás, ¿cómo se te ocurre que en las lomas del mar van a alquilar motos acuáticas? ¿Qué no hay? Debería, pues, poner un sitio, ¿no? Sí, seguro Nicolás tiene una moto acuática. ¿Y ya que habla de mamaldini? ¿Viste Isabela? Ah, no, pero creo que ella sí me dio. Peter, ¿Fernandita no ha recibido alguna visita indeseable últimamente? ¿Visita indeseable? Sí. No sé a qué se refiere la señora. Mmm, me parece que el otro día vi al horrible niño con cara de pez en la casa. ¿Te refieres a Joel González? Ay, ¿y a qué otro niño horrible con cara de pez conoces? ¿Estás segura de lo que dices, Isabela? Eh, bueno, me pareció más... ¡Ay, lo último nos faltaba! Las señoras pueden estar tranquilas. Si ese muchacho se aparece por aquí, se la tendrá que ver conmigo. ¿En qué quedamos? Entonces, ¿estuvo o no estuvo en la casa Joel González? Bueno, si Peter dice que no estuvo Joel González, es porque no estuvo Joel González o fue una de mis tantas alucinaciones, pues. Peter, por favor, si ese muchacho se acerca a la casa... Madame, puede estar tranquila. Si ese muchacho se aparece por la casa o se acerca a la señorita Fernanda, lo echaré a patadas. Gracias, Peter. Confío en ti ciegamente. Si supiera... Si supiera... Oye, ¿ese que está saliendo del agua no es tu viejo? ¿No me habías dicho que tu viejo corría tabla? No, no te había dicho. ¡Cachete, brother! ¡Qué buenas olas! ¡Cachete! ¡Cachete! Las lomas. ¿Las lomas? ¿Cómo puedes extrañar las lomas? Yo vine escapándome del indeseable. ¿Extrañar las lomas? Por favor. Me muero de ganas de ver cómo están quedando las sobras en la casa. No te ilusiones mucho, Isabela. Ya sabes cómo es esa gente. Si no estás supervisándolos todo el tiempo, no hacen nada. ¿Y ahora cómo hago para quitarme de encima a Isabela? ¿Mami, te pasa algo? No. Estaba pensando que hace tiempo no visito a la Ceredia, mis amigas. Una de ellas estuvo un poquito mal últimamente. Nada grave, por suerte, sí. Pucha. ¿Qué te parece si las vamos a visitar? No, no. Anda avanzando tú a ver cómo está la casa y no me tardo más de 15 minutos. Voy donde la Ceredia, pregunto cómo están y con las mismas salgo. No, y sí, yo creo que tienes razón, ¿ah? Además, esa casa huele mal. Huele a naftalina. Si más donde sea la puedo llevar a la casa de las hermanas Heredia. Gracias, Peter. He estado horas sentada. Me va a hacer bien caminar. En 15 minutos nos vemos. Peter, ¿vamos a ver? Ahora sí me vas a escuchar, Nelly Camacho. Buenos días, señor. Por favor, ¿qué es eso de señor? Yo soy Miguel Ignacio. A mí me gusta la horizontalidad. Además, no soy tan viejo, ¿no? Qué buena ubicación, ¿ah? Aquí estamos en el point. ¿Vieron el tubazo que me metí? Sí, yo lo vi, señor. Digo, Miguel Ignacio. ¿Y tú, Nico? ¿Lo viste? No. Tú sabes que todo lo que sabe Nico del Marce lo enseñé yo. No me diga, porque yo... Sí, mi amor, sí. Mi papá me enseñó todo lo que sé. Chicos, 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 chicos. ¿Pero dónde se va? Pero vamos en grupo, ¿ah? Ay, papá, a la que tienes que reconquistar es a mi mamá, no a nosotros. ¿Aló, mi amor? ¿Dónde estás? Aquí, trabajando, mi amor. Ya sabes que no pueden hacer nada sin mí. ¡Fuel, apúrate con esos cables! Sí, señor, ya voy. Ya voy, no se preocupe. Mi amor, ¿y tú? Extrañándote. Fernanda, yo te llamaba por eso de... Eso que quieres hacer es el día de tu cumpleaños. Joel, ya está decidido. Pero a mí me parece que puede ser un poco peligroso. Joel, ¿quieres que me vaya a Boston? No, 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 por supuesto que no. Entonces no tenemos otra salida. No. Mi mamá tenía razón. Estos tipos no sirven para nada. Y encima, había un operero que me estaba mirando horrible. Hola, Isabela. ¿Por qué me estás haciendo esto, Nelly Camacho? ¿Por qué? Señorita, disculpe. ¿Puedo hacer una llamadita? Un ratito nomás. Un ratito. Está bien, pero no se va a ir a demorar, ¿ah? No, no, no. Alberto. Ven ahorita acá al estudio y tráete toda la mancha. No sabes lo que tengo aquí. Saludos a doña Francesca y a los chicos. Y cualquier día les caemos de visita en la casa de playa, la verdad. ¿Sí? ¿En serio? Ah, la Petrimitri. Me invitó a su casa de playa. Cuando la familia se entere, no me lo van a creer.